En la República Dominicana siguen existiendo lugares aislados que al día de hoy no son conocidos ante el turismo. Desde pueblos pesqueros en medio de la nada, cenotes de aguas cristalinas, playas vírgenes y piscinas naturales, rodeadas de bosques secos y desérticos, son algunos de los escenarios que vamos a presenciar. Historias de personas que han intentado penetrar en estos bosques, donde se han perdido en el camino y algunos han desaparecido por completo. En este video nos adentramos en los confines más remotos del sur de nuestra isla, donde descubrimos un paraíso conocido como Trudillé y sus playas paradisíacas. Hicimos un viaje en barco que nos llevó a conocer una gran cantidad de cuevas, playas y piscinas y no se quedó tampoco el contacto con la frontera dominico-haitiana, donde visitamos la zona aledaña a Ansapitre y pudimos palpar el comercio entre las dos naciones y entendimos la razón por la cual Haití sigue siendo nuestro principal socio económico. Pónganse cómodos y prepárense para descubrir la magia de lo salvaje que pocas veces se cuenta en los medios de comunicación. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que esta aventura no se ha establecido de manera formal, por lo cual la única manera de acceder es auxiliándose de personas locales. Poniendo en contexto el lugar donde inicia el sendero, se hace desde un pueblo remoto en el sur, conocido como los Tres Charcos. El camino inicia por un tramo accidentado, donde se llega hasta un punto donde inicia un sendero de cuatro horas hasta llegar al único pueblo habitable en esta zona, conocido como Trudillé. Por supuesto, este era un viaje que yo siempre lo tenía reservado para una ocasión especial. Las personas que nos acompañan hoy más especiales no pueden ser. Y uno de ellos es mi hermano Saturnino, quien es nuestro guía de aquí de la zona de Oviedo. Mi hermano, qué privilegio hacer este viaje con usted después de tantos años, ¿eh? Lo teníamos presente a realizar desde hace mucho tiempo, gracias a Dios que lo pudo hacer todo posible y a nuestra gente que nos sigue, que vamos a vivir la real aventura en lo que se llama Talla Blanca y Trudillé. Vamos a conocer a Trudillé. Ahora es que arranca buena la cosa. Por ahí nos vemos. Miren qué locura la fotografía que hizo este caballero por aquí, mira, un caracol de colores. Que me dicen aquí que le llaman caracol de tierra a ese, mira, wow. Este catu, tremendo catu que nos encontramos ahí en el camino. Usted me dice, Nino, que hay pilas ahí, muchísimo. Sí, en este bosque hay muchísimos catu de esa formalidad. Eso río dentro de la zona. No, y cómo cambia también la vegetación. O sea, cómo van cambiando los microclimas. Y en pocos metros, mira el tamaño de eso. Increíble, ¿eh? Una persona muy especial que me acompaña el día de hoy, por supuesto, Alejandra, fiel compañera de aventuras. Pero por supuesto emocionada a la expectativa porque ya me has hablado muchísimo de Trudillé. He visto imágenes y se ve increíble. Yo en lo personal, que conozco gran parte de la República Dominicana, todavía no había tenido la oportunidad de conocer esta zona. Miren esto, qué curioso, estos tres burros que hay aquí. Pero antes de que se vayan, mira qué bonito el de la derecha, el pelaje que tiene. Es chiqui. Mira qué pelaje tiene ese burro, mira. Wow, mira qué locura, ¿eh? Ustedes saben que los burros están en peligro de extinción. Eso no es noticia para nadie. El árbol de Guayacá, míralo ahí. Mira qué chulería, qué diseño más interesante también tiene. Se lo llevaban los españoles en aquella época. En esos agujeros normalmente hay algunas cacatas, como decimos nosotros. Si usted le echa agua, posiblemente ella salga. Una historia muy interesante a destacar de este lugar, inclusive hasta un poco trágico. Mi gran amigo Timoteo Esteves, si ustedes se fijan, miren, miren cómo se ve este bosque por aquí. Que por eso yo le decía la necesidad posiblemente de venir con un guía y no aventurarse de manera solitaria. Resulta ser que a mi amigo Timoteo, hace unos cuantos años atrás, él intentó llegar a la zona de Trudillé de manera solitaria. Aparentemente entró en un círculo vicioso y se perdió. Para no cansarle mucho al cuento, él duró tres días perdido. Llegó un punto inclusive que él se entregó. Él me dijo a mí, mira, yo llegué a un árbol y yo prácticamente me entregué porque yo pensaba que yo no lo iba a contar. Y estando ya delirando, ya deshidratado porque se le había acabado toda el agua, escucha a lo lejos un señor que venía con un gallo. Y esa persona básicamente fue quien lo salvó a él, le salvó la vida literalmente. Y ahora yo estoy entendiendo el por qué, porque fíjense cómo todo esto se parece. A mí nunca se me olvide esa historia, gracias a Dios él está vivo para contarla. Pero ahí les doy ese dato para que entiendan que esto no es tarea sencilla porque literalmente es que todo se parece. Nosotros salimos alrededor de las dos y media de la tarde, entonces en teoría vamos a venir llegando allá como a las seis y pico, entonces ya el sol está bajando. Pero si es una realidad que no se siente tan sofocante el camino, no tienes una exposición tan directa al sol. Y eso es positivo porque hace que la caminata, aunque sea larga, por lo menos es agradable. Porque para que les dé una idea, son aproximadamente tres horas o cuatro horas, si usted va muy lento, como el caso de nosotros, pero que uno se va parando, viendo aves, viendo cosas. Abre la flor, cuando la abre aquí, eso abre una flor morada, pero preciosa. Es una especie de orquídea más codizada que tenemos, que la gente que viene a visitar y a ver aventura, siempre le encanta verla. El carto ahí. Y entonces como toda esta vegetación por aquí, que uno no lo espera, porque tú esperas que el carto sea como seco, todo. Paisaje bastante inusual. Mira estos soya y todo esto, que locura, ¿eh? Ah, sí, sí. Dos malles ahí. Chivos y más rojos, míralo. Que ya cazó y entonces ya la carne es lista ahí para comer. Exacto, sí. Y es buena. Están pelados, sí. Y es buena esa. Aún lo ven en el pueblo. Cuídense, maestro. Ya te sabes. Ese es el famoso cacheo, endémico. Eso es importantísimo, porque es una bebida muy épica de aquí, de la República Dominicana, lo que le llaman el cacheo. Buenísimo y es famoso en nuestra comunidad. Así es, bueno. Y mucha gente lo han probado. Yo lo he probado a probar cuando llegué a mano. En diferentes opciones. Mira, esta matica, según nos dice Nino, esto es el guaconejillo. ¿Cómo fue? Sí, este árbol se llama, lleva como nombre guaconejillo. Piensan o consideran que puede alejar cualquier tipo de mala suerte. Ese es tema santería, digamos. Es tema santería, exactamente. Se lo queman y sale ese vapor, ese humo. Se distribuye dentro de la casa. Considera y cree buena fe sobre eso. Tiene un olor bien característico y bien fuerte. Entonces, cuando tú le prendes candela, ya yo me imagino lo que le prenderá eso por ahí. Sumamente interesante lo que aprendimos del bosque que recorríamos. Pero la parte apremiante nos esperaba en menos de 50 metros. Atención con estas vistas. Qué locura, ¿eh? Llegar a este lugar, señor. Impresionante. Mano mío, está descansando ahí. ¡Wow! Y entonces con la puesta de sol a la derecha, ¿eh? Eso que está allá al fondo. Es el famoso pueblo de Trudille. Ustedes miren dónde estamos nosotros aquí ahora. Y el pueblo de Trudille allá abajo. Para allá es que vamos. Luego de cuatro horas de caminata, nos emocionaba la idea de que entrábamos a territorio totalmente desconocido. El pueblo pesquero de Trudille, donde pasaríamos la noche como una persona local más. Fíjense qué locura, qué belleza, qué paisaje más extraño. Entonces ya esto sí te está dando la bienvenida al pueblo de Trudille. Inclusive de aquí veo yo ya la gente, veo las casitas. Y se ve un poquito ya del pueblo de Trudille, digámoslo así. Miren por ejemplo las casitas. Aquí andan los muchachos. Miren cómo se ve la fachada. ¡Wow! La verdad que parece como algo perdido en el tiempo, congelado. Mira, mira, mira. ¿Cómo estás eso, mi hermano? Gracias a Dios. Son muchas casas en realidad, sí, mira. ¿Y entonces de lo mío? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Yo pongo Granada. ¿Todo bien, mi hermano? Gracias a Dios. Qué bonita entonces la playa. Bueno. ¿Ven qué chulería esto, eh? Increíble esto. Mira, de postal, de revista, señor, esta playa. Más con este atardecer como se ve ahora. Qué tranquilidad, compadre. ¡Mi madre! Mira, ahí brincaron unos peces. ¿Te diste cuenta? Decía lo impresionante de llegar a esta hora, 7 de la noche. Una hora perfecta, digamos. Porque ahora uno se puede bañar inclusive hasta la madrugada. Que hoy tenemos inclusive luna llena. ¿Vale, Alejandro? ¿Cómo está usted, mi don? Bien, bien. ¿Cómo está? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Usted tiene toda la vida viviendo aquí? No toda, pero yo tengo aquí alrededor de 28 años. ¿28 años? ¡Wow! O sea, yo tengo unas cuantas embarcaciones aquí. Ok. La única pedicardía que hay aquí es la misma. Ok, ok. Esto literalmente parece que estamos en otro universo, eh? Increíblemente. Es una locura, es una locura llegar a un pueblito así que tú no te imaginas que existe algo así. Y después de andar todo ese tramo que caminamos de cuatro horas y que de repente te encuentras con este paraíso, con todo este pueblo que hace su vida aquí, tranquila. Está chivo, mira, por todos los lados. Chivo y chivo. Chivo y más chivo por aquí, miren. Y más chivo. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo está eso? Bien, bien, bien. Bien, todo bien, hermano. La parte de afuera, en lo último, es donde hay como una caseta de militares. Y ahí básicamente es donde nosotros armamos el campamento. Y entonces ustedes pueden bañar ahí, le piden la comida por ahí. Nosotros también trajimos cosas de comer. Entonces nos tocará junto con ellos dar una cocinaíta. Exacto, miren, esta es la caseta de los militares aquí, más o menos, para que se entienda el concepto. ¿Cómo está eso, hermano? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Dios. Y así fue como al caer la noche, nos compenetramos con los locales, compramos pescado y cocinamos parte de la comida que traímos hacia el pueblo. Lo más interesante fue escuchar las historias de gente que tiene toda una vida viviendo en este pueblo pesquero. Tiene 25 años, maestra. 27. Casi nada. Se dedica a la pesca igual. Ahora con más amor porque pronto vamos a tener por lo menos mejor comunidad. Porque si están haciendo un aeropuerto allí y hacen cualquier vaina de curimo para acá, ¿esto también? No, no, es que... Muchas gracias, mi doña, ahora les diremos cómo estuvo eso porque ya yo vi que eso va a estar bueno. Muchas gracias. ¿Van a Playa Blanca por la mañana? Vamos para Playa Blanca mañana. Vamos para Playa Blanca mañana. Sí. Sí, hombre. Como se sirve de este lado y así es como ustedes lo comen, como estamos nosotros aquí sentados, como Dios manda y así le decimos buen provecho. Así es, aprovechando el almuerzo y la cena aquí en Playa Trudille con nuestro amigo y querido William Ramos y los demás acompañantes. Así es que miren, señores, esto no se disfruta en todo lugar ni en cada momento, pero ahora ha sido un momento real. Así mismo es, Nino, así mismo es. Amén y buen provecho, mi hermano. Gracias, Oliver, lo tenemos por ahí. El hombre que vino ahí en la mula, miren. Sí, ese es el hombre que vino. Ay, ay, ay. Que nos transportó ahí hoy, todas las cargas y todas las cuestiones. Amigo, quiero pedirte que si estás disfrutando del video, si te está siendo útil toda la información que te estamos brindando, no olvides, por favor, suscribirte al canal y apoyarnos. Es totalmente gratis y es la mejor manera de poder llegar a más personas y que este canal siga creciendo. Muy buenos días, amigos míos. Miren cómo fue que amanecimos aquí en esta tienda de campaña. Pusimos esta tienda como con estas colchonetas para uno amortiguar un poquito. Miren, Alejandra, como ya se despertó temprano. Madrugó esa mujer hoy, ¿sí o no, Alejandra? Siempre, siempre. Entonces, miren, cuando uno sale aquí, se procede, se pone su chancleta. Miren cómo se ve ya la playa de Trudillé en la mañana, miren. Anoche cayó agua y yo siento que el mar hoy se removió un poquito. Esto sigue, sigue y sigue y la verdad que es un espectáculo. Desayunaremos como Dios manda y continuamos la aventura por una playa que se llama Playa Blanca, que es uno de los secretos mejores guardados. Y de ahí, entonces, embarcamos hasta llegar a la playa de Bahía de las Islas. Y todo lo que hay en medio es un paraíso todavía aún por explorar en la República Dominicana. Así que, sigan con nosotros, que ahora que la cosa se empieza a poner buena. Y con esa tranquilidad nos preparábamos para conocer auténticas maravillas, leyendas y mitos que rodean esta zona tan mágica y especial de nuestra isla. Temas tan complejos como el modo de vida de los taínos que habitaban la zona y el arraigo que tienen los vecinos haitianos con este lugar debido a la época de ocupación haitiana en el año 1822. Razón principal del porqué la mayoría de estos lugares llevan nombres con el idioma creol, que es la lengua oficial en Haití. ¡Suscríbete al canal! Hemos desembarcado aquí en una playa en medio de la nada, Nilo. Sí. Después que pasamos Playa Blanca para que la gente entienda. Entonces, vamos a buscar unos famosos pozos que le llaman Bucán de Tuín. Sí, los pozos de Bucán de Tuín están ubicados en la parte central por la mitad de Playa Blanca. Según se cree y se considera que son nombres creoles. Claro. Cuando habitaron los haitianos, aquella vez que predominaron 22 años aquí. Oye, ¿de dónde vienes? Trudillé es un nombre en creol también. Perfecto, yo sé la traducción. ¿Y qué significa? No se pronuncia Trudillé en sí en el idioma creol, sino Tudé. Ah, Tudé. Tudé significa en un lugar la parte de atrás. Trudillé queda en la parte de atrás de la punta de Playa Blanca. Como ellos habitaron por aquí muchos años, que todavía quedan algunos, entonces esos eran los nombres que ellos les bautizaban los lugares con esos nombres. El puesto que está también en Trudillé, que pertenece a la Armada, que ahora ellos están tratando de cambiarlo. Un guardia no puede decir Trudillé, tiene que decir puerto en medio. Ah. No sé si tú viste como tú, ustedes dormieron ahí. Sí, es verdad. Puerto en medio. Ah, mira qué bien. Se está trabajando con eso. Ahí que hay haitianos y dominicanos, hay una convivencia pacífica desde hace muchos años. Nosotros nos mantenemos, nos llevamos en hermandad. Piénsense este camino para que les dé una idea lo confuso que es, porque es lo mismo de cuando veníamos hacia Trudillé. Yo no recomendaría venir así, que por cuenta propia. O sea, lo ideal sería siempre contactar con las personas locales. Ah, ¿se han perdido por aquí? Y no han aparecido. Nos relaja. Ahí mía. Hay personas que han salido sin saber el asunto del camino, por dónde es, porque hay a veces muchos caminos, caminan vacas y eso. Sí. La cantidad de manglares que hay aquí, o sea que lo importante que es este lugar, nivel medioambiental. Mira la cantidad de manglares, ni se ve eso. Guau, mira qué belleza, eh. Mira, cristalino eso como está. Ay, Virgen de Altagracia. Cristalino, cristalino, eh, Nino. Súper, Nino. Este es el pozo de Buscarles Tui. El pozo oficial, el bañario, donde hacen visita a la zona, a Trudillé, Playa Blanca. Pues utilizan este lugar como un bañario y ya ustedes pueden ver su belleza. Pensalo dos veces, vamos a darle un baño de una vez porque esa agua es verdad que se ve bien. Es una pelota de la zona. Es una pelota de la zona. Es una pelota de la zona. Guau, delicioso. Bien, qué locura esto, miren, miren. Es increíble, eh. Está por el libro. Míralo. Ay, 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 me gustó. Dale, 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 dale. No solamente es uno, como el que vimos ahora mismo que no bañamos, sino que hay más. Y hay otro, inclusive, que se hace espelio buceo. Imagínense ustedes todo lo que hay por aquí por descubrir. Un paseo por el bosque desértico te lleva a conocer otra imponente cueva con agua cristalina, la cual es muy buscada por expertos en espelio buceo, que es bucear a través de cuevas subterráneas. Se suman en el tanque de oxígeno de museo profesionales. Guau, pero qué bonito se ve eso. Entonces ya dicen que se conectan por debajo casi todo. Mira eso ahí abajo. Ay, mi madre. Atención a esta sorpresa que vamos a ver ahora. Madre Saturnino, miren eso. Ay, papá. Huevas. Increíble eso. Mira, mira, mira. Entonces es un color como verde esmeralda, fíjate. Por ahí se suman en gente con tanque de oxígeno. Increíble. Hacen profesionales. Entran conmigo a esta área y luego pueden explorar y hacer descubrimientos debajo de esa zona. Qué increíble, miren. Lo he visto poco en este país, ya me dicen. Es interesante, ¿eh? Claro. Y mira como esas hojas que caen ahí en el agua, ¿eh? Ajá. Qué raro se ve eso. Mira, eso parece ahí como otra cuestión ahí como, wow, por impresionante. Y luego de visitar los pozos llegó el momento de conocer la playa más imponente de toda la zona, la famosa Playa Blanca, que muchos afirman es aún más hermosa que Bahía de las Águilas. Y mírenlo ahí, la emblemática Playa Blanca de los tesoros mejores guardados de aquí del sur del país. Bienvenidos al paraíso, señores. Se crean que era solamente Bahía de las Águilas aquí en el sur. También tiene lugares como este. Totalmente inaccesibles prácticamente porque solo se llegan en embarcación, en botes. Vamos a dar una probadita al agua a ver qué tal. ¡No! 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 La playa es lo mío, los cenotes están en especiales, pero la playa es bueno. Mi amor, mi lugar predilecto, me encanta. Estaba contenta, mujer, que lo importaba. Muy contenta. Y en este momento es donde inicia la verdadera aventura, recorrer toda la costa del Parque Nacional Jaragua, donde muchas veces sus aguas pueden ser un tanto peligrosas y así llegar hasta Bahía de las Águilas. En este recorrido se habla de muchos lugares aún por descubrir, desde pueblos pesqueros clandestinos hasta cuevas, cenotes y piscinas naturales. Atentos a lo que viene. Y ahora arranca el verdadero Mambo, rumbo Bahía de las Águilas y todas esas playas que hay por ahí, que es una locura. Miren qué locura. Miren, miren cómo que va esto. Y luego de más de una hora navegando y poniendo el contexto de la zona donde estamos, conocimos varias playas ocultas, como esta que lleva por nombre Playa Lanzazó, donde su nombre deriva igualmente del idioma creol del vecino país haitiano. La playa de Lanzazó, jamás en la vida me imaginé yo encontrar algo así en República Dominicana. Miren todo eso ahí, mira, mira qué locura. Son piscinitas naturales ahí, como la de Timayela. ¡Mi madre! ¡Wow! Locura, todavía se supone que no hemos llegado a un sitio bonito, pero miren, miren, miren. Desde esta playa comienzan las imponentes piscinas naturales a salir a flote y a la vez podemos constatar la proximidad con la zona de Cabo Rojo, que es el lugar previo a la paradisíaca playa de Bahía de las Águas. La piscina natural de Timayela, mirenlo ahí. Una de las cosas más impresionantes de la República Dominicana. Próximo Pedernales, Parque Nacional Jaragua. Miren los cristalinos de esa agua. Más o menos les doy mi idea ya. Y donde quiera, usted puede parar aquí y darse un chapuzón, como Dios manda, que es lo que vamos a hacer ahora, como debe de ser. Mira, 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 mira. ¡Ay, papá! ¡Qué malo! ¡Vale, dale, para allá! Me dio el ron ese y ya... ¡Se fue! ¡Ay, mi madre! ¡Mire qué locura! ¡No ha llegado tú tampoco! ¿No llega? No, uno llega, uno llega. ¡Mira, y! ¡Qué chulo, eh! ¡Muchísimo! ¡Precioso esto, eh! ¡Entonces, increíble! ¿Qué agua, cómo se ve? ¡Qué es esto, qué es esto! La voy a grabar bajo el agua para que se quiera. Estamos levitando en el agua, ¿ves? Sí. De los cristalinos, mira, ¿ves? Y así llegaba la última parada del día. Visitar la hermosa y popular Bahía de las Águilas. Luego de dos horas navegando por toda la costa. Y como siempre, un verdadero privilegio visitar la mejor playa de República Dominicana. Llegamos a donde teníamos que llegar. Bahía de las Águilas, compadre. Ahí sí hay. Ahí no hay tutilla, como decimos nosotros, un buen dominicano. La mejor playa de la República Dominicana, indiscutiblemente, frente a nosotros, compadre. ¡Ay, mi madre! Literalmente, aquí es donde se paran las aguas, señores. Mucho tiempo que perder. Fíjense un poquito, para que les dé una idea de cómo se encuentra el día de hoy. Literalmente, para mí, en lo personal, esta es la playa número uno de la República Dominicana. Y yo creo que las palabras se quedan cortas cuando uno muestra este tipo de lugares ya en cámara. Y es un orgullo nosotros tener un lugar así en nuestro país. Pero, como siempre, lo más importante es cuidarlo, protegerlo, además de promoverlo como lo hacemos, con mucho orgullo. Pero también saber que cualquier residuo que tú traigas, cualquier basura, así mismo usted se la lleve para su casa, que es lo más importante. Un camión nos remolcó hasta el pueblo de Pedernales, donde decidimos ver el atardecer en el nuevo y remodelado malecón, al compás de unas buenas cervezas, conversaciones con amigos locales y buena vibra para así recargar energías para lo que nos faltaba del día siguiente. Aún nos quedaba una última aventura y a la vez un reto. Decidimos mostrarles, cara a cara, a nuestros amigos extranjeros, lo que era la realidad de la frontera dominico-haitiana. Tira un poco de la esencia del mercado bilateral entre las dos naciones. Un intercambio que genera muchísimo movimiento y enfatiza el hecho de que Haití aún sigue siendo nuestro principal socio económico. Bueno, así luce la frontera de Haití en la zona de Ansapitre, que el día de hoy, interesante, y es el hecho de por qué hemos venido hoy a mostrar esto, es un día de mercado. Y así es un día de mercado entre República Dominicana y Haití. Fíjense lo curioso, lo que se ve allá arriba es la bandera dominicana y ahí al fondo ya la bandera haitiana y no tiene una distancia ni de 100 metros. Entonces fíjense las cosas que hay aquí. Aquí arranca como un monumento a Juan Pablo Duarte, del lado dominicano. Y de este lado entonces está todo el tema del comercio bilateral. Prácticamente todos los viernes, hoy es viernes, entonces los haitianos cruzan de este lado y los dominicanos vienen a comprar. Así es más o menos la dinámica. Por supuesto siempre es algo caótico, mucho movimiento, muchas cosas, pollo por ahí, los niños agarrando los pollos. ¿Cómo está eso? ¿Todo bien? ¿Cómo oye, madame? ¿Para primar? ¿Para primar? ¿Para primar? ¿Para primar? Muchas ropas, camisas. Muchas ropas, ¿eh? ¿Cómo oye, madame? ¿Para primar? Miren por ejemplo las cositas que venden. Miren el pantaloncito corto. Mira, marinita, mira, ¿eh? ¿Para hacer ejercicio, eh? ¿Para hacer ejercicio, Alejandra, eh? ¿Para un niño? ¿Para usted? ¿Para mujeres? Miren ropa de niños, ropa de cocina, termo, mi madre. Mira, mira eso ya que ven, ¿no? ¿Para el mítico? Oye, para el mítico, para que lo lleve con vallas, mira, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos a preguntar el precio, por ejemplo, de algo, debe saber cómo está. ¿Madame, ¿cómo va, madame? 150. ¿150 pesos? Sí. Oye, 150 pesos, estamos hablando de 2 dólares y medio. Sí. ¿Ya están bonitas? New Balance, ¿eh? New Balance. Ya mira lo que yo... Y mira lo mismo que usted usa, mi hermano. ¿Qué bonita está esa Vans? ¿Y qué size son esas? ¿44? ¿Qué diablos? ¿Eso le va a venir a usted? La misma. La misma. Más bonita, ¿sabes? Tal vez te cae más. ¡Wow! Mira. 800 pesos, dice ella, que dice que es un negocio, ¿eh, Danilo? Sí, claro, claro que sí. Eso es un negocio. ¿De jugar tenis? ¿Qué pasó? Esta es una bonita. Hola, hola. Muchas mochilas también por ahí. Se comercia mucho con comida también. Ahora se ve esa Prestige. El ajo también se comercia. Más zapatos y más zapatos. Mira ahí qué lado, ¿eh? Increíble, ¿eh, Danilo? Oye, ¿no? Comida también, mucha comida. Mucho movimiento, Danilo, ¿eh? Claro, claro, sí. Movimiento por todos lados. Y eso es todo lo viernes y todo lo lunes. Sí, viernes y lunes hacen aquí ese libre comercio. Los dominicanos que vienen a comprar productos y a vender también. Entonces... Porque no es nada más solo haitianos que venden, sino que también dominicanos venden. Es viceversa, es viceversa. Eso es como una alfombra también, ¿no? Claro. ¿Y esto es para qué se utiliza? Ah, por ejemplo. Con la cama. Con el calo. Con la venta. Ah, una más. Mira esa cunita de bebé también, mira. Sí. Una cunita para bebé. Mira, moderna, inclusive. Ve muy bien. Wow, y eso es carísimo también en Santo Domingo. ¿Quién quiere comprar eso? Claro que sí. 3.500 dólares. 3.500 dólares. Imagínate. Regalado. Cuchara, tenedores. Wow. Peluches y cosas también. Sí. A todos lados. Gale a ellos también el tema de la... Como lo que divide, digamos, ambos países. Ah, sí, claro. Porque de aquel lado de aquí ya tú ves Haití. Sí, claro. Eso es interesante verlo. También es importante que se entienda qué es lo que realmente divide un país de otro. Y desde aquí del mercado tú puedes percatarte de eso. Son vecinos, son de mi comunidad. Ah, son vecinos. Sí. Un placer, un placer. Claro. ¿Están comprando hoy aquí? Claro. Y aparecen tus cositas buenas. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Mira. La gente de la comunidad de Oviedo, mira cómo vienen a comprar aquí. Claro, vienen a gente de distintos lugares para comprar aquí, vale, componente. Tanto ropa, zapatos, cereales, electrodomésticos también. Los tostones, como están en Haití, que son más grandes que aquí. Están siendo más largos, pues largos. Así básicamente se cruza la frontera, domínico haitiana, caminando. Que más o menos les dé una idea. Los comercios que se hacen ya de comida, pollo y cosas así. Qué bueno que se entienda, Haití es nuestro primer socio comercial. Pero ya desde aquí es que viene, básicamente la puerta que divide entre un país y otro. Básicamente esto es cuando tú cruzas allá de aquel lado, ya tú estás en territorio haitiano. Porque fíjense la bandera allá arriba, que ya usted cruzó aquí, ya usted está en territorio haitiano. Ya aquí usted está literalmente entre dos países, mira, entre dos países usted está ahí, literalmente. Este punto se volvió algo tenso, ya que los militares dominicanos comenzaban a advertirnos que no se hacían responsables de nosotros si decidíamos cruzar hacia el lado haitiano. Por mi experiencia de más de 37 viajes hacia Haití, puedo constatar que esta realidad no es del todo cierta, ya que los haitianos suelen recibir de manera muy cálida a los turistas que se aventuran hacia su territorio. Cuando hay conflicto, que no pueden cruzar de este lado, entonces se hace el mercado allá. Hay cualquier tipo de inconveniente, ellos se quedan allá y lo hacen entre ellos mismos ahí con su personal. Y luego cuando está liberal como ahora, pues pueden hacerlo de este lado, del lado dominicano. Y así fue como palpamos la cotidianidad de ese mercado que se genera entre ambas naciones, donde ambas partes salen beneficiadas. Una manera clara de entender que estrechándonos la mano y colaborando cada cual desde su posición, es la mejor manera de que ambos países salgan hacia adelante. Aquí viene mucha gente a comprar ajo, el tema de que hay mucho más barato. Hay gente que compra también los reales, los alimentos aquí, al igual que los ajos, los zapatos, los espacios, porque tienen buena calidad y en su mayoría son precios económicos. Así luce más o menos la frontera dominico-haitiana. Para que le de una idea. Y aquí llegaba la última parada antes de retornar a nuestro destino final. Conocer una cueva maravillosa localizada en las afueras de Pedernales, próxima a los famosos pozos conocidos como los pozos de Romeo, considerados cenotes o como bien se le conoce en el lenguaje, las famosas dolinas, donde hoy día algunas se han abierto al turismo de manera formal. En esta zona, próximo a los pozos de Romeo, para que más o menos se entiendan, había conocido muchas cuevas, pero uno nunca deja de sorprenderse con otras cuevas. Y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Lleva como nombre la Cueva de la Cormena. Mucha gente no la conoce, pero sí es una cueva que tiene bastante petróleo, tiene alrededor de 70 petróleo. Muchos mosquitos, el sol es bastante fuerte, o sea, no es tampoco recomendado para cualquier tipo de persona, sino más bien, alguien que sea bien aventurero, digamos. Como aquí las cuevas tienen pictografías, eso da a entender que aquí había vida, o sea, que los taínos habitaban esta zona. Y tú dices, wow, increíble la sabiduría de ellos. Uno vivir en estas condiciones no es fácil. Míralo un paso a la mano, de verdad, mira. Eso, eso hasta de tú mirarlo ya te pica, mi hermano. Más o menos las condiciones. El legado antropológico de nuestros ancestros taínos es algo que debemos comenzar a valorar y entender. Un pueblo que vivió en convivencia con la naturaleza y de manera sostenible, que tristemente fue extinguido durante el periodo de la colonización, pero que su legado y sabiduría debiese vivir por siempre en nuestros corazones. Al despedirme de esta aventura, comencé a valorar más esos pueblos que aún viven totalmente aislados de la civilización. Comprender la fragilidad de nuestros parques nacionales, como el caso del Parque Nacional Jaragua, y tomar conciencia de que cualquier tipo de inversión que se quiera realizar en esta zona, siempre se toma en cuenta lo especial y lo importante que es el ecosistema que reina en esta zona. Una fauna y una flora endémica que debemos proteger por encima de cualquier bien material. Que viva la República Dominicana y nuestra gente. Si te ha gustado este video, te quiero pedir que por favor lo compartas con todo ser viviente y así empiecen a entender lo que es la autenticidad del pueblo dominicano. Yo soy William Ramos y nos veremos en un próximo video y la próxima semana.